En otro tema, el Tribunal Departamental de Justicia de Pando dispuso la suspensión total de actividades judiciales en el municipio de Pando por el lapso de una semana. El Tribunal Departamental de Justicia de Pando dispone de suspensión total de actividades judiciales en el municipio de Covija, con suspensión de plazos procesales en todas las materias desde el día lunes 5 de abril hasta el día domingo 11 de abril del 2021. Se ha tomado la decisión de suspender totalmente las actividades en el Tribunal Departamental de Justicia de Pando desde el día 5 de abril hasta el 11 de abril del este año, por razones que es de conocimiento público, pero particularmente por razones de emergencia que el Tribunal Departamental de Justicia de Pando está atravesando ante la baja elevada de bajas médicas que tenemos por el COVID-19 y con el propósito de bajar esta carga viral que se tiene concentrado, según las informaciones que tenemos en el Palacio, en el Tribunal de Justicia. Entonces, este lapso de tiempo va a permitir proteger a los funcionarios y también a la población en general que asiste al Tribunal. Excepcionalmente se atenderán los procesos penales con aprendidos, las solicitudes que tengan que ver con la libertad y o establecidas por el Decreto Presidencial 4461, utilizando los sistemas tecnológicos y debiendo aplicarse las audiencias virtuales. En casos con detenidos van a tener que trabajar de turno, incluido la Sala Constitucional en casos de las acciones de defensa que se interpongan ante esta tribunal. También se han dispuesto los asuntos que están en trámite administrativo de los indultos. También se va a seguir tramitando para atender a las urgencias que se están dando. ¡Gracias!